bueno como andan? miren donde estamos hoy miren el auto que tenemos acá atrás hoy se viene la entradista con esta nave si así que vayan a verlo y espero que les guste como siempre denle un me gusta comenten, suscríbanse suscríbanse, todo lo que quieran saber hacer vayan a darle la aliento a esta máquina en instagram también que tienen en instagram, el líder ciencia vayan a seguirlo, ahí se lo dejo escrito acá abajo por lo mismo, empezamos con el videito y 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 que me colocó la el spoiler a jorge chavarini muchísimas gracias bueno chicos acá el amigo me hizo una pregunta muy difícil pero bueno le vamos a decir que fue todo sacrificio y logro y me dio un gusto tener el auto así y un proyecto terminado me falta una cosa nomás para terminar para tener el auto listo que sería una llanta que muy pronto esperamos cumplir ese sueño pero es una sensación muy linda tener el auto así es una satisfacción muy linda bueno y también quiero agradecer por la invitación a espollón calomuchita dale y a mi amigo cardoso que son una masa muchas gracias y a vos por la invitación hermano bueno las llantas son ahorita se evita se evita bueno 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 las llantas son originales de Clio son 14 y las he pintado con la string bueno y le quiero dar un consejo a todas esas personas que están empezando en el ambiente que tarde y temprano van a cumplir sus sueños que no se pongan mal porque tarde y temprano van a cumplir sus sueños y es un gusto muy caro pero bueno con tiempo y forma lo van a lograr y 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